encuesta polimétrica petro se baja con el 38% de aprobación por la silla vacía hoy salió la última medición hecha por la encuesta cifras y conceptos en los últimos tres meses el presidente pasó de 42% a 38% de aprobación una de las cifras más bajas desde agosto de 2022 la medición resalta que entre el universo de encuestados un 73% señala que los recientes escándalos de corrupción afectan la imagen positiva del presidente las claves de la encuesta francia marcas también en números rojos la encuesta midió sus dos cargos como vicepresidenta y como ministra de igualdad en ambos cargos tuvo un 29% de aprobación es además la ministra con más alta desaprobación con el 56% canciller el mejor rankeado con apenas tres semanas en el cargo como titular luis hilberto murillo es el ministro con más aprobación con el 29% le siguen los ministros de ambiente trabajo interior los tres empatan con el 28% sobre la constituyente pet el 61% de los encuestados no está de acuerdo con la propuesta para modificar la constitución de 1991 que ha resonado en el debate público por la falta de claridad y especulaciones sobre cómo sería llevado a cabo algo clave de este punto la aprobación de la constituyente sube a un 61% entre los que tienen imagen favorable del presidente